Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día. Hoy, hoy es el día, sí, el día que anuncio cuando estreno mi primera película, Camino Sin Límites, en el canal. Pero antes, antes quiero compartir una historia muy especial. Soy Joan Planas y empieza Buscando Historias. A ver, la historia que os traigo hoy a mí me emociona muchísimo. Cada vez que la veo me emociono. Además, es muy especial porque es la primera historia que documenté antes de poner todo mi dinero para documentar historias por todo el mundo. Es la historia de un periodista y con este vídeo cerraríamos la serie sobre periodismo que empezó en este vídeo que veis por aquí, donde entrevistaba estudiantes de periodismo. A continuación vais a conocer a Enrique Meneses, un periodista y fotoperiodista que ha documentado momentos históricos de la humanidad y que además ha tenido dos cánceres y está luchando por el tercero. Pero es que a sus 83 años se levanta cada mañana y se pone a escribir en su blog. Es un periodista que se ha adaptado mucho mejor que los jóvenes periodistas. Así que nada, os dejo con su historia. Adelante. Soy Enrique Meneses, el loco de Sarajevo. Soy un fotorreportero desde hace 63 años. Y en este momento con 83, soy un joven con muchísimo por venir. Así es que yo pienso morir en el escenario como un buen actor y me horrorizaría hacerlo en una cama con tubos y cosas de estas en un hospital. Prefiero trabajando y por eso sigo todos los días con mi ordenador abierto a las ocho y media de la mañana. Yo pues me he criado en Francia porque mi padre fue gobernador civil de Segovia y entonces como él era periodista montó una agencia de prensa en París. O sea, yo he nacido con la revista Cosmópolis en el año 29 y he nacido prácticamente en la redacción. Nunca he tenido nada con mi familia, no me siento identificado con mi familia paterna, salvo el hecho de que él no quería que yo fuese periodista porque decía que había profesiones que daban más dinero y yo quería ser periodista. Y cuando hice los tres años estos de derecho dije, bueno, ¿y por qué tengo yo que hacer una carrera para ser diplomático? Porque mi padre se empeñe en que sea diplomático. Y mi hija ha estado de corresponsal en Oriente Medio, igual que yo. Los colegas que tenía allí la consideraban muy snob. Cuando yo se lo pregunté a ella, dice, papá, yo no me voy a Bagdad el día que van a empezar a bombardear los americanos para estar hablando de tías o para jugarme a los chinos las cervezas. Yo, como hablo árabe, salgo a la calle y entrevisto a la gente sobre qué van a hacer para proteger a sus familias a partir de medianoche que empieza el bombardeo. Porque hoy en día mueren menos militares que civiles. Es decir, en este momento estás más a salvo con un uniforme y siendo militar que si eres una madre con el niño en brazos y otros dos niños agarrados a tu falda buscando un sitio donde esconderte o que no te caiga la bomba. A mí nunca me ha dado miedo la muerte. Si no hubiese muerte no sabríamos lo que es la vida. Todas las cosas se conocen por contraste. Una persona es bella, pues porque conoces a muchas feas. Entonces, viva las feas. Inmortalidad va a ser aburridísimo. Cuando te digan que vas a vivir eternamente, tú dirás, esta reforma de la cocina la voy a hacer en el siglo XXVII. ¿Por qué? Pues porque no tienes ninguna prisa en hacerlo, tienes la eternidad por delante. Entonces, ahora la prisa, la idea de la muerte es la que nos apresura, nos empuja para hacer las cosas y no esperar demasiado. Yo, por ejemplo, he esperado demasiado en acabar con el tabaco. Demasiado. De la religión. Yo no creo en nada. Yo creo que después de la muerte no hay nada. Y se lo ha dicho a mucha gente. He escandalizado en alguna conferencia que ha habido señoras que han dicho pero algo habrá del otro lado. Y digo, mire, yo por si acaso vivo la vida que tengo a tope. Y si luego tengo otra del otro lado, encantado. Pero si no la tengo, me voy a reír de todos los que han dejado su fortuna para que les hagan misas y puedan ir al cielo. O sea, no creo ni en cielo ni en infierno. El cielo y el infierno están en esta tierra. El miedo es un paralizante. No es nada que te empuje a defenderte o a hacer las cosas bien. ¿Tú has oído hablar de alguien que digas tú pues mira, tiene cáncer. Le entró tal miedo que se le quitó el cáncer. Jamás oirás eso. Yo el cáncer, la verdad, es que no me no me ha preocupado en ningún momento. No me ha asustado con poner el ánimo en depresivo. No sirve de nada. No resuelve el problema. Lo que hay que decir es el cáncer es una enfermedad y se puede curar como cualquier otra enfermedad. Esto es mi hija que viendo todos los estudiantes que vienen por aquí por casa pues considera que esto ya es una academia. Bueno, yo sé que mucha gente que viene aquí dice que ha aprendido más aquí que en cuatro años o cinco años de facultad. es la cosa más sencilla que hay. Es ir, ver, escuchar, grabar, volver y contar. Esto es la fórmula para hacer periodismo y es más sencilla que la fórmula de la relatividad de Einstein. Y ahí se acaba la universidad. El resto lo tienes que hacer tú según tus intereses. Pero es que como los profesores de las universidades, las facultades de periodismo en su vida han hecho periodismo ¿cómo van a enseñar algo que no han practicado ellos mismos? La verdad es que todos los chicos que vienen a verme en la facultad, en la universidad no aprenden ningún idioma. Y aunque no fuese nada más que por internet algo de inglés necesitarían saber. Y la mayoría dentro de esta profesión quiere entrar a las nueve de la mañana salir a las seis de la tarde y cobrar el día 31. Pero salir a las seis de la tarde porque le espera la novia, le esperan los amigos. No se irán a Alemania o a ningún sitio a trabajar porque allí no hay botellones los viernes. Y ellos tienen sus amiguetes con su botellón. Son una especie de tribu asustadiza que cuando están todos juntos y emborrachándose borran el futuro, borran el porvenir posible que tienen. Mucha gente que no busca nada más que la seguridad. Y la seguridad es lo contrario de vivir. Porque la mayoría de los jóvenes que vienen a verme siempre están hablándome de dinero, de dinero, que no tienen dinero, que no pagan los medios. Y yo siempre les digo, es que no es así como hay que hacer las cosas en la vida. Claro, es una profesión esta de supervivientes. Yo cuando llegué a Egipto no tenía más que billete de ida y no tenía billete de vuelta. Pero lo que hay que hacer es locuras. ¿Qué es lo que ha hecho Salvador Dalí toda su vida? Locuras. Puede que fracases, pero nunca te eches atrás. Porque si no lo intentas, nunca sabrás si lo podías haber hecho. Yo he sido 61 años en Finland y dos años en nómina. Odio la nómina. ¿Cómo voy a soportar yo a un redactor jefe que nunca ha hecho un reportaje y que me venga a decir que el mío podía ser mejor? Es que le escupo en un ojo. Pero generalmente ese redactor jefe tiene algo que ver o con el hijo del dueño o con el dueño. Aquí en España era de lástima. ¿Un periodista debe esconder la realidad? Yo he escrito muchas veces que cuando sale la locutora del telediario diciendo les advierto que hay unas fotografías que les van... No señora. Yo como ex corresponsal de guerra y mis compañeros corresponsales de guerra no nos jugamos la vida para que usted guarde en la digestión de los españoles. Yo quiero joder esa digestión. Quiero que sepan que una guerra no es marcianitos que se vuelven a levantar otra vez después cuando ha terminado la partida. Y yo lo que quiero justamente es contar la realidad decirle a la gente cómo es la vida no disimulársela. Nunca he pedido a Fidel Castro espera que te voy a hacer una foto. Nunca. O ponte así o ponte asado. Nunca. Yo disparo. Y he hecho así a Marlon Brando he hecho así a Berlán Cáster hecho así al propio Martín Lutero King esta foto la he vendido 50.000 veces ya porque todas las revistas femeninas de Estados Unidos me la piden. Creo que la mujer es es la solución a casi todos los problemas que tiene la humanidad es la mujer. A los maridos se les deja dinero para jugarse a los chinos la cerveza hacer la quiniela de fútbol y coger una entrada para ver el partido. La mujer es ministro de economía. En cuando hay problemas entre los hermanos que se pelean o el padre que castiga a uno de los hijos porque ha hecho algo malo la que interviene y establece la justicia dice bueno ya está bien cinco minutos castigado contra la pared nada más no lo tengas ahí toda la mañana. ministra de justicia la mujer yo me enamoré de una chica que se llamaba Adelita en Salamanca y que era mujer de la vida fácil era putilla y yo la quería tanto y yo era tan inocente que le pagaba la noche entera para que descansase porque yo le veía ojeras y le ponía el dinero y no hacíamos nada y ella decía pero no quieres hacer nada y yo no quiero que se te quiten esas ojeras pues mis amigos se ponían claro a cantar y lo decía Adelita se fuera con otro la seguiría por tierras y por mar ahora tengo una mierda de voz pero bueno y Adelita se llamaban pues mis máquinas de escribir por ejemplo Adelita 1 Adelita 2 Adelita 3 hay pocos que siguen haciendo el mismo periodismo que yo pero uno de ellos está aquí y se llama David Beriaín David puedes levantarte y venir aquí entonces le regalé el libro que ya se lo había dedicado en mi habitación donde yo le ponía que el día que él se sienta mayor y haya hecho muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida o parecidas que se le entregue ese mismo libro a otro como señal de continuidad Enrique Meneses murió el 6 de enero de 2013 no dejéis que su historia quede en el olvido compartirla y por cierto mi película Caminos sin límites la estrenaremos el domingo 3 de marzo dentro de una semana os espero todos en el estreno un fuerte abrazo nos vemos en el siguiente vídeo a disfrutar de la vida chao veo gente gente suscribiéndose a mi canal de youtube gente viendo más vídeos curioseando divirtiéndose gente sobre todo gente comentando dando la me gusta y suscribiéndose la veo si suscríbete o mira más vídeos que están muy chulos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj